se juntó Maite, Anaí, Dulce, Christopher y Cristian y si somos familia, obviamente están ahí pues en una bonita reunión ahí con sus respectivas parejas, con sus hijos compartiendo como la gran familia que fueron, pero el gran ausente de esa reunión fue Poncho Herrera desafortunadamente no los pudo acompañar, mucha gente se especula que ya no los pela porque no fue ni a la boda ni de Maite, ni nada de nada y luego bueno, ahí en el conde ahí comentó porque ya fue parte de Rebelde y Poncho se manifestó y se me hubiera encantado acompañarlos abrazos, el que quiere puede Poncho, el que quiere puede regularmente los dos que faltan en estas reuniones son Dulce María y Poncho pero en esta ocasión solamente fue Poncho y nada más les digo yo, próximamente, próximamente escuchen bien Arturito, yo no voy a decir que se lo digo próximamente a ver, reina de los conciertos, bueno dice que Dulce María ella ya se retiró del 2000 Pop Tours porque ya se está cocinando dicen por ahí, ay se rumora, el reencuentro de RBD ahora sí, casi completo, a ver si convencen a Poncho pero esto va a ser un gran trancazo y la gente obviamente que se está mordiendo las uñas por querer estar presente él ya no quiere saber nada de la música, por eso no va estos fueron los famosos ¡Salizante! ¡Gracias!